Música Amigos, apoyar la comunidad es sumamente importante Es lo que hace la doctora Teresa Bello Burgo junto a todo su equipo Donando sonrisa, doctora, gracias por la oportunidad Cuéntenos un poco como ha sucedido el día de hoy Muchísimas gracias a ustedes Y quiero recalcar que esto no es una labor mía Es una labor de un grupo grande De un equipo grande que trabaja detrás de todo esto Sí, nosotros somos la Fundación Monseñor Felipe Bello Donando sonrisa Y hacemos esta labor con mucho gusto Con mucho amor a la comunidad Un servicio que nos llena de alegría, de satisfacción De saber que estamos devolviendo salud a los niños Junto con el equipo de la Fundación y otros voluntarios Nosotros tenemos un equipo en la Fundación Monseñor Felipe Bello Que es maravilloso Que trabaja todo el año para hacer este tipo de operativos Y en Santo Domingo también Allá vemos alrededor de mil niños Todo esto es gratuito Gracias a nuestros sponsors Mira, tenemos aquí muy buenos sponsors Gente que ni siquiera le gusta que lo mencionemos Pero a mí me gusta hacerlo Porque la gente necesita saber que están ayudando a su comunidad Como es el señor Rubén Valdés de Balsán Que nos apoya, nos ha apoyado desde el principio El señor Elías Calle de Calles Financial Coral Gables, Mercedes Benz Coral Gables Y unos tantos de los supermercados bravos Son gente que nos ayudan a nosotros a que esto sea posible Muchísimas gracias Dariel por estar con tu equipo aquí Por apoyarnos Y gracias a la gente que nos apoya siempre Realmente me siento muy feliz Por poder traer a mis hijos acá No teníamos recursos Somos recién llegados Y tener una posibilidad así De que le puedan examinar su boca De que puedan hacerle un tratamiento dental de limpieza Bueno, muy importante Y realmente muy agradecidos Así que bueno Eso tengo para decir Y a la comunidad latina realmente nos beneficia muchísimo Hay muchos niños que necesitan que no se preocupen Así que es un placer ser parte de esta organización Déjeme decirle primero que Quiero resaltar la labor de la doctora Teresa Burgo En la organización de este evento Recolectando o cooperando con los dentistas que ella conoce Que somos la comunidad hispana aquí Venezolanos, cubanos, dominicanos Y venimos a brindar nuestro pequeño esfuerzo A estos niños que necesitan La parte dental, la parte médica Para que ellos reciban la atención gratuita Y ese es el esfuerzo que nosotros damos Nuestro conocimiento, lo que sabemos hacer Se lo damos a los niños Que es la esperanza del mundo Oh definitivamente Especialmente para la gente que no tiene seguro médico Y no puede pagar por los procedimientos Que normalmente son bien costosos Lo importante de un evento como este Y pertenecer como voluntario A una fundación como esta Es que a veces nosotros nos preguntamos ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia? En nuestra comunidad, en nuestro país En nuestra ciudad, en nuestro vecindario Y a veces nosotros pensamos en que Uno puede hacer la diferencia cambiando algo muy grande Y no es así Realmente simplemente con un poquito de ayuda Con un granito de arena Podemos hacer una diferencia Es una obra que nosotros hacemos en conjunto Con muchos doctores de locales de Miami Apoyados directamente por varias entidades Incluyendo también el departamento de salud Que está con nosotros Pero es un espacio que nosotros sacamos Para dedicárselo a los niños Más necesitados de Miami Del sur de la Florida Pues este año tenemos un brunch En el Rusty Pelican En junio 7 Donde vamos a tener la representación De buenos artistas Como hemos tenido anteriormente Y para mayor información Pueden visitar la página Website de padrebello.org Ahí vamos a tener toda la información Con respecto Pero no se lo pierdan Porque viene el gran merenguero Eddie Herrera Bueno mira Obviamente es importante Para crear un sentido de comunidad Pues obviamente Tiene que ser parte del gobierno Obviamente los negocios Hagan un papel muy importante Y el trabajo que hace El doctor Bello aquí también La doctora Bello Pues es importante Porque pues demuestra otros negocios Da un ejemplo a otros negocios Que se involucren en su comunidad Que abran sus puertas A las personas necesitadas Y así crear Y así es como uno fortalece la comunidad Trabajando todos juntos y unidos Bueno el privilegio es mío De poder participar en esta misión Que es tan importante De poder devolverle A las personas más necesitadas A nuestra comunidad Tanto Tanto de lo que hemos recibido Así que es un privilegio Para mí poder servir Y poder ser parte De esta misión Apoyando a Nuestra compañera La doctora Teresa Bello Burgo La labor de los voluntarios Para cada fundación Es sumamente importante Es el caso De todas estas muchachas Que se encuentran acá Mari Carmen Cuéntame un poco ¿Cómo es la labor de ustedes En la fundación como tal? Bueno aquí comenzamos Desde tenemos nueve años En la fundación Y comenzamos desde La preparación del brunch La preparación de los operativos Tenemos un grupo espectacular Que nos Que estamos desde Desde los principios De la fundación Y que nos siguen A año tras año Preparando los brunch Preparando Todo lo que es Buscando los niños Y todo eso Yo creo que es sumamente importante El trabajo de ustedes como tal Porque ustedes son Los soldados De la fundación ¿No? Exactamente Pero no solamente de Miami Han venido a colaborar La doctora Mayra Quienese La presidenta De la fundación En República Dominicana Se encuentra aquí con nosotros Ha viajado desde allá Doctora ¿Cómo se ha sentido En el día de hoy? Feliz Contenta Porque veo también Que aquí en Miami También hay personas voluntarias Que también se unen A nuestra misión Igual que en Dominicana En Dominicana El cargo mío es muy fuerte Tengo a cargo Más de 80 voluntarios 40 estudiantes Que estudian odontología Y también son Una excelente persona Que se desplazan A un pueblito Bien lejano De donde viven Y allá por dos o tres días Duermen y todo Dejan su familia Sus hijos y todo Y se desplazan Ayudando fuertemente A la fundación Muchísimas gracias A todas ustedes Amigos Apoyar a la comunidad No solamente recibir Es el caso De lo que está haciendo La doctora Teresa Bello Burgo Junto a toda esta fundación Eso es lo que tienen Que hacer todos los negocios Darle también A su comunidad Yo soy Dariel Fernández Y esto es On The Street Y esto es lo que está haciendo